En tan solo 11 días, el régimen de Bashar al-Assad, que había gobernado Siria desde el año 2000, colapsó por completo. Este hecho pone fin a más de 50 años de control de la familia al-Assad sobre el país. Una dinastía que parecía inquebrantable. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que un régimen tan consolidado haya caído de manera tan rápida? En este vídeo exploraremos los eventos que propiciaron este cambio histórico y las implicaciones que esto tiene no solo para Siria, sino también para toda la región y, sobre todo, para Israel. El conflicto en Siria comenzó en 2011 como parte de las revueltas de la primavera árabe, cuando manifestaciones populares pedían reformas democráticas. Lo que inició como protestas pacíficas pronto escaló en una guerra civil devastadora. En 13 años de conflicto, más de medio millón de personas han perdido la vida y alrededor de 13 millones han sido desplazadas de sus hogares. Esta guerra, inicialmente entre el gobierno y los rebeldes, se convirtió en un escenario complejo, con múltiples actores internos y externos, desde grupos islamistas radicales hasta potencias internacionales como Rusia, Irán y Estados Unidos, que moldearon la dinámica del conflicto. La ofensiva rebelde que marcó el inicio del colapso del régimen de Bashar al-Assad comenzó el 27 de noviembre de este año, 2024. Lo aclaro para quienes vean este vídeo en el futuro. Se trata, curiosamente o no, del mismo día exacto en el que entró en vigor el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. Esta coincidencia no es menor y tiene implicaciones significativas. Hezbollah, el grupo armado respaldado por Irán y uno de los pilares del llamado eje iraní, ha sido una pieza clave en el apoyo al régimen sirio durante la guerra. Su debilitamiento, tras más de un año de guerra con Israel, redujo su capacidad de operar en Siria, dejando al régimen más expuesto. La coincidencia en los tiempos sugiere que los rebeldes aprovecharon estratégicamente esta oportunidad. Con Hezbollah enfocado en sus propios problemas, principalmente sobrevivir, y el eje iraní debilitado, los rebeldes encontraron el momento perfecto para lanzar su ofensiva. Esto subraya cómo la dinámica regional y, en particular, los movimientos en la frontera norte de Israel pueden influir directamente en los acontecimientos dentro de Siria. Esta sincronización estratégica podría ser un indicio de coordinación, ¿o no? Quizás simplemente es otro ejemplo de cómo los actores locales leen e interpretan los movimientos en un contexto volátil, como Medio Oriente. ¿Y Rusia? Bien, gracias. Rusia, que durante años fue un aliado clave del régimen de Bashar al-Assad, no intervino para evitar su colapso, como se hizo en el pasado. La razón principal radica en la concentración de sus recursos y atención en el conflicto en Ucrania, que ha drenado significativamente sus capacidades militares y económicas. Además, el interés estratégico de Moscú en Siria parece haber disminuido, considerando que el régimen ya mostraba signos de debilidad y dependencia excesiva. La falta de apoyo ruso dejó un vacío de poder que los rebeldes aprovecharon rápidamente, logrando avances significativos en tiempo récord. Sin el respaldo militar y logístico de Rusia, el régimen sirio perdió su principal pilar de defensa, facilitando su derrota. Israel, en un movimiento estratégico sin precedentes, tomó control de la parte siria del Monte Germón, una posición clave, tanto militar como geográficamente. Este paso marca la primera vez desde 1967 que Israel amplía su presencia militar más allá de las fronteras de Gaza, Líbano y Siria, demostrando su disposición a actuar proactivamente para garantizar su seguridad nacional. Aunque la política oficial de Israel ha sido, y de hecho sigue siendo, no intervenir en los asuntos internos de Siria, el colapso del régimen de Bashar al-Assad y el vacío de poder resultante plantearon un riesgo inminente que Israel no podía ignorar. El Monte Germón, un punto estratégico que domina la región, podría haberse convertido en un bastión para grupos extremistas o proxys iraníes. Al tomar el control, Israel asegura que esta área no sea utilizada en contra de sus intereses. Este movimiento subraya la determinación de Israel de prevenir la formación de nuevas amenazas en sus fronteras norteñas y proteger su posición estratégica en un momento de máxima inestabilidad. Más allá de su impacto militar, este acto envía un mensaje contundente. Israel no permitirá que la región se desestabilice aún más y reafirma su rol como un actor clave en la seguridad de Medio Oriente. ¿Y ahora qué va a pasar en Siria? El futuro de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad es incierto, pero se plantean varios escenarios principales, cada uno con importantes implicaciones para Israel. El primero, una transición democrática. Este sería el resultado ideal, con elecciones libres que permitan la formación de un gobierno inclusivo y estable. Sin embargo, este camino enfrenta enormes desafíos, ya que Siria es un país profundamente fragmentado por motivos políticos, religiosos y étnicos, además de no ser un país con cultura democrática, lo que dificulta el asunto. Para Israel, un vecino democrático podría reducir las tensiones en la región, pero también generaría cautela hasta confirmar que dicho gobierno no adopte posturas hostiles. El segundo escenario es la fragmentación del país. Siria podría dividirse en regiones autónomas controladas por diferentes grupos, kurdos, islamistas, drusos, comunidades arahuitas y sunitas. Esta opción parece más probable, ya que muchas de estas divisiones ya existen en la práctica. Para Israel, esta fragmentación supondría riesgos en las fronteras, especialmente si las zonas controladas por islamistas o milicias chiítas respaldadas por Irán se consolidan. Sin embargo, también podría abrir oportunidades para establecer relaciones con áreas autónomas no hostiles, como las kurdas o las sunitas moderadas. El tercer escenario es una guerra civil prolongada, con intervención extranjera. Sin un poder central estable, actores internacionales como Irán, Turquía o Rusia podrían intensificar su participación, prolongando el caos. Para Israel, este sería un escenario complejo. Aumentaría el riesgo de que grupos extremistas operen cerca de sus fronteras y que los enfrentamientos internos desestabilicen aún más la región, creando nuevas amenazas y presiones humanitarias. El cuarto y más temido escenario es el establecimiento de un Estado islamista. Grupos como Ayat Tahrir al-Sham podrían consolidar su poder e imponer un régimen basado en la ley islámica radical. Esto representaría una amenaza directa y constante para Israel, ya que un Estado islamista podría convertirse en un refugio para el terrorismo y en una plataforma para atacar a Israel. Este escenario obligaría a Israel a reforzar significativamente su presencia militar en la frontera, en el norte y en el este. En resumen, las implicaciones para Israel son claras. Cualquier vacío de poder en Siria o la consolidación de fuerzas hostiles afectará directamente la seguridad de Israel en su frontera norte. Además, la inestabilidad podría facilitar el resurgimiento de grupos extremistas. Sea cual sea el futuro de Siria, Israel debe mantenerse vigilante para adaptarse en un entorno geopolítico cambiante. Sin embargo, sea cual sea el desenlace en Siria, la caída del régimen de Bashar al-Assad marca un golpe significativo para el eje iraní en Oriente Medio. Siria, bajo el control de la familia al-Assad durante más de 50 años, fue un aliado estratégico de Irán sirviendo como un puente logístico clave para conectar a Teherán con sus proxys, especialmente con Hezbollah en el Líbano. Con la derrota de este régimen, Irán pierde una pieza fundamental en su tablero regional. Este debilitamiento es especialmente relevante si lo analizamos en el contexto del 7 de octubre, cuando Hamas, respaldado por Irán, lanzó su devastador ataque contra Israel. Aquello parecía ser un intento por parte de Irán de redibujar el mapa de Medio Oriente y consolidar su influencia a través de sus proxys. Sin embargo, los eventos recientes parecen haber tenido el efecto contrario. En lugar de consolidarse, Irán ve cómo sus aliados y satélites comienzan a caer uno a uno, como fichas de dominó. Primero, el debilitamiento de Hezbollah tras enfrentarse con Israel. Ahora, la pérdida de Siria como un estado títere. ¿Por qué esto es positivo para Israel? Independientemente de cómo se configure el futuro de Siria, la caída de un régimen alineado con Irán reduce la influencia de este país en la región, lo cual a priori es positivo para Israel. Con un Irán más débil, disminuyen las capacidades logísticas y estratégicas de sus proxys, lo que alivia, parcialmente, la presión en las fronteras israelíes. Además, la fragmentación del poder en Siria podría generar oportunidades para Israel de neutralizar amenazas y ganar ventajas estratégicas. La pérdida de Siria no solo afecta a Irán, sino también a otros actores que dependen de su apoyo, como Hamas y Hezbollah. Cada paso atrás para Irán representa una base en la estabilidad relativa de Israel y sus aliados en la región. En este complejo escenario, una cosa queda clara. La caída de un aliado iraní, como el régimen de Bashar al-Assad, es una buena noticia para Israel. No significa el fin de las amenazas, pero sí un cambio en la dinámica regional que podría limitar las ambiciones expansionistas de Irán y fortalecer la posición estratégica de Israel en Medio Oriente. Sin embargo, el futuro de Siria sigue siendo incierto. Con posibilidades que van desde una transición democrática hasta un Estado islamista o una fragmentación prolongada, la región aún enfrenta desafíos significativos. Lo que queda claro es que este nuevo orden en Medio Oriente estará determinado por cómo los actores regionales e internacionales respondan a este colapso. Para Israel, mantenerse vigilante, adaptarse rápidamente y aprovechar este cambio será crucial para garantizar su seguridad y estabilidad durante las próximas décadas. Gracias por ver el video.